muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que porque bueno pues ya que tengo todo ahí bien los libros bien colocado bien ordenado ya es el momento ya así después de dando tiempo pues de continuar leyendo los libros del antiguo canon y bueno pues en esta ocasión toca leerse este no la marca de la corona y bueno pues ya me he leído tres libros que traje las las reseñas aquí al canal y la verdad que ha pasado mucho tiempo desde que me leí el último y no me acuerdo de todo de todo pero si así de las ideas principales y no te acordamos mal pues tenemos aquí a un joven obi-wan que ha sido aceptado como padawan por parte de kuai-wan jean que desde un principio pues kuai-wan jean no quería tener un nuevo padawan no y bueno pues lo voy a saber descubriendo qué es lo que sucede y el por qué no quería tener de nuevo ese padawan y es porque aparece su antiguo padawan no que se había pasado al lado oscuro que se llama sanatos y bueno pues ahí vamos viendo las aventuras que van teniendo y cómo va evolucionando no eso en la relación entre kuai-wan jean joe-wan en el hecho de que finalmente pues lo acepté como padawan y también es la verdad que está muy muy chulo pues ver un poco más de kuai-wan jean no aparte que sólo lo vimos en una única película y vimos muy poco de él y lo poco que vimos pues la verdad es que gustó bastante así que nada pues vamos a continuar con el cuarto libro y bueno pues a ver lo que pone la sinosis la reina veda está organizando a está agonizando su hijo el príncipe beju conspira para invalidar las elecciones de su planeta y conservar así el poder pero él no es el único heredero kuai-wan jean y el joven obi-wan kenobi son enviados al planeta gala como guardianes de la paz y tienen que hacer frente a una batalla a muerte por el poder y la corona el verdadero heredero tiene que ser encontrado los jedi deben hallarlo bueno pues también la verdad que está muy bien como expande en el universo de star wars también vimos que a partir de los 13 años y un jedi no sé un padawan no es aceptado como padawan pero así decirlo por otro día después el mandado a una biblioteca o algo así no ha recopilado información a ordenar o no sé qué tal y bueno pues aquí es verdad que no me acuerdo que habían sido enviados cuy-gon jean y y obi-wan kenobi pues eso al planeta este gala pues a ver el tema de unas elecciones que parece que se estaba liando bastante pero es que no me acuerdo de mucho más y bueno pues como hoy tengo turno partido en el trabajo pero tengo unas dos horas así muertas hay entre turno y turno pues aprovecharé y me lo leeré y bueno pues cuando vuelva a casa pues estaré aquí la reseña bueno pues ya he vuelto de trabajo a casa y la verdad que he tenido una suerte que me ha dado tiempo a leer me lo entero porque bueno es que podéis ver que es muy muy fino y es curioso que bueno que los primeros los que son estos de aquí los primeros libros pues que sí que son bastante finos pero conforme va avanzando la la trama no conforme va pasando la línea temporal pues cada vez son más cortos los los libros pero bueno este de estos primeros están leyendo muy muy rápido muy sencillo y debo decir que este es el cuarto que me leo y de los que llevo este es mi favorito de verdad que me ha parecido una auténtica maravilla de trama y me han parecido increíbles los personajes que han estado aquí pues que hago en jim y obi-wan kenobi de verdad que impresionante este bueno pues la dama principal me ha dado muchísimo por ejemplo a the clone wars se centra mucho en tema político no se centra mucho en un planeta en este caso es gala y me parece muy interesante pues eso no el hecho de que se centra en toda la política que mucha gente ha criticado no en la etapa de las precuelas pero a mí en cierto modo me gusta no me gusta ver cómo funciona la galaxia cómo funcionan los distintos mundos en qué tipo de gobierno tiene y dos y bueno pues aquí en gala por ejemplo pues tenemos una monarquía que parece ser que ya que bueno la reina regente porque el monarca murió no y está el hijo que va a ser el futuro no es bueno pues poder eso nacimiento deberá ser el rey pero bueno la reina no en este caso la reina regente pues quiere que haya elecciones no quiere que por fin no la monarquía deje de existir en gala porque bueno pues como suele ocurrir pues el gobierno es corrupto pues que los ricos cada vez son más ricos los pobres pues cada vez más pobre no incluso obi-wan pues cuando llega ahí pues te escribe que ve pues eso ve un montón de gente pidiendo comida en la calle pues malviviendo y todo eso la verdad que se nota mucho la diferencia de clases entonces claro la reina pues está cansada y quiere que por primera vez en el planeta pues haga esas elecciones no que se haga una votación popular y se saca se saque el nuevo gobierno no y el nuevo gobernante pues a decisión del pueblo y bueno pues aquí es donde tienen que intervenir ellos también es muy interesante ver cómo funcionan los jedis no de forma tan diferente a como las vemos nosotros en las precuelas porque ya lo vemos en la esa etapa bélica que aquí son soldados y tienen que dirigir un ejército y tienen que ir pues librando planetas o asaltando naves o enfrentándose a los a los separatistas y todo eso y aquí no aquí simplemente pues eso como que luego suelen reclutar no por así pues suelen pedirles ayuda pues siempre en forma humanitaria por así decirlo no pues ayudando y en este caso pues tienen que asegurarse de que las elecciones sean legales que no hayan altercados que no comience una guerra civil no que es lo que temen todo el mundo pues que con esto de haber al haber tres candidatos pues es posible que empiece esa guerra civil y evidentemente pues el más peligroso pues es el hijo de la reina porque piensa que tiene ese derecho de gobernar porque le pertenece por nacimiento y la pena evidentemente pues se nota aquí la verdad que está increíble ese personaje de ver cómo quiere dejar un legado como no quiere que su hijo pues sea también parte de este reino y de este gobierno tan corrupto y todo eso y la verdad que está muy bien pues eso no ve como la reina pues intenta llevarlo por el buen camino no parece decirlo del hecho de querer darle un futuro mejor y que no se convierta en su padre en ese sentido y bueno pues aquí interviene eso obivan y wagon y una cosa que me interesan de no de los dos que hemos visto a lo largo de los libros es que han estado interviniendo en pues actuando juntos no ya que no hay que han tenido que dividirse porque cuando tiene que ir a una misión que resulta que se descubre que bueno pues el rey tuvo una primera mujer no fue casado por primera vez con una mujer de la montaña no es un poco así como un grupo de exiliados que existe de del planeta y bueno pues parece ser pues que tuvo una hija y esa hija pues es la líder ahora de los de la montaña no entonces en verdad es a ser la primogénita no es el primero es la que tiene el derecho a gobernar y entonces claro la reina le pide a que un jeep que vaya a buscarla y que la traiga pues para eso para contarle la verdad para decirle quién es y para que ayude un poco no en este conflicto que está sucediendo y bueno pues aquí también vienen lo del título no este es la marca de la corona que sólo el rey legítimo pues cuando se llega a una a una sala y se le pone como unas luces o así sale la marca de la corona y evidentemente pues al hijo no que quería que era el heredero pues no sale no le aparece pues ese símbolo y evidentemente a la otra pues sí que le aparece entonces claro entonces aquí pues obi-wan siendo un padawan que sabemos que aún sigue siendo un padawan pues tiene que lidiar con unas circunstancias él solo mientras cualgunjin va por su cuenta entonces también es muy interesante ver cómo evoluciona obi-wan en esta en este libro y la verdad que se ven situaciones muy complicadas ve que hay un complot no que se quiere encargar a la página por gente y tiene que averiguar quién sé que está detrás que la está envenenando tiene que descubrir quién puede confiar y quién no vemos que finalmente se equivoca y el que considera que era su amigo no que era que era una persona que podía confiar pues cualgunjin tiene tener razón no y era el que estaba deliciendo que estaba envenenando al rey ne la verdad que es todo muy muy interesante ver también como como también vimos por ejemplo en las prequelas que han aquí en obi-wan pues ahora quien desobedece mucho a obi-wan y siempre estaban ahí peleándose porque tenía un punto de vista muy distintos y aquí también vemos lo mismo no vemos que obi-wan tiene un punto de vista muy diferente no piensa de un modo muy diferente a obi-wan y muchas veces chocan incluso obi-wan pues lo que vemos aquí es una psicología interna que es muy interesante de obi-wan por ejemplo que vemos cómo se plantea y dice a lo mejor no voy a ser bueno para él no voy a ser suficiente a lo mejor yo solo no voy a ser capaz de llevar la situación o estoy viendo que nunca vamos a tener una conexión muy muy buena no como suele tener un maestro y un padawan porque siempre estamos discutiendo estamos en puntos de vista muy diferentes y la verdad que aquí ahondan muchísimo tanto la psicología de obi-wan como la de kai gong y en kai gong y por ejemplo cuando habla con la reina no y la reina le habla de ese legado de quiere dejar algo no a su futuro hijo y quiere dejar un legado o algo por lo que le recuerdo y todo eso pues kai gong incluso se plantea no se plantea en qué es lo que estoy haciendo con mi vida se plantea si ya está lo ha hecho bien no pues siendo caballeros jedis renunciando a una familia renunciando a tener hijos renunciando pues a tener eso una familia y transmitiendo muchas cosas por seguir el camino del jedi entonces estamos viendo aquí pues que tiene un poco una crisis existencial que ayuda pues mucho no para entender el personaje y qué es lo que le motiva y por qué sigue ahí no y bueno pues la verdad que hay un momento muy muy emotivo al final que la reina le dice bueno me dijiste que tú querías tener un legado y la verdad que este es tu legado no lo que tú haces como caballero jedi haces que no que bueno pues a las selecciones han salido muy bien no han habido altercados no ha habido una guerra civil no han habido muertos no han habido ningún problema y todo esto lo has solucionado tú no pues siendo un caballero ya intentando posicionar todos estos problemas pues todo esto que vas dejando por tu camino no por donde vas pasando pues es el legado que dejas tú como persona no como caballero ya de la verdad que me ha parecido precioso me ha parecido increíble no el hecho de por fin pues de ver que hay guay con jim pues sí que está dejando un legado y como que siente esa recompensa no por ser decirlo de todo lo que hago todas las decisiones que tomo y todo esto pues me llevan a estos momentos no es el agradecimiento de la gente y ver que sí que ayudo a las personas no y no se le habrá que me ha parecido un momento muy muy no sé muy emotivo y la verdad es que una pasada en un momento pues de evolución en el personaje de wagon jim y también vemos que wagon jim pues al ver que obiwan se las ha arreglado solo no que pues ha podido salir de la situación ha podido solucionar resolver ha podido investigar ha descubierto lo del veneno ha descubierto quién era que él amenazaba el veneno y todo eso y la verdad que también pues como que ha crecido un poco más de confianza y no un poco más de respeto hacia obiwan y si en cierto modo se nota al final del capítulo no puede dar al final del libro pues que hay un poco más de cercanía en esa conexión no hay que va viendo como poco a poco pues ya se van convirtiendo en ese padawan y en ese maestro que vimos por primera vez en el episodio 1 que de verdad que es una auténtica pasada poder viajar desde el dobi one no de 13 años que es aceptado como padawan de wagon jim hasta pues verlo en la primera película y de verdad que me están encantando los libros los estoy disfrutando muchísimo y me encanta ver pues esa etapa no pacifista por así decirlo de los que simplemente iban por los mundos no ayudando a la gente pues en lo que les pidiera que solucionaran problemas y no en el modo que a pesar de que es mi etapa favorita no las quedas con pues ahí veíamos que iban de modo bélico y bueno pues en modo general por lo que he dicho la verdad que he disfrutado porque se ahonda en esta psicología en la forma de ser tanto de como de igual me gusta muchísimo pues todos es un momento de crisis existencial o que pues tienen como esa decadencia no que no en el caso de igual que no se ve listo no se ve preparado no se ve capaz pero vamos viendo que poco a poco pues va aprendiendo bastante igual y bueno pues al final pues lo dicho se resuelve no el conflicto vemos que pues él el príncipe no pues acepta su lugar y acepta que no va a ser el nuevo líder y todo eso vemos quién es el que estaba de tanto de todo no el que estaba conspirando contra la red de contacto para mantener su poder no para mantener su posición y no puede perderlo pues bueno pues era un ministro que siempre estaba ahí como en la mano derecha de del príncipe y bueno pues al final pues eso hace las paces no con la con la primogénita que bueno evidentemente ya tampoco pues acepta el cargo de reglas sino que hacen las elecciones y al final pues acaba saliendo un candidato incluso vemos que otros dos candidatos obviamente durante su investigación pues descubre que está siendo financiado pues por off world no que era la compañía está de mineros y la compañía que habíamos visto anteriormente que pertenecía a sanatos no que fue el primer paraguas de cuygon jim y que ahora está en el lado oscuro entonces vemos aún aquí la presencia de sanatos por lo tanto el arco no la la trama de cuygon jim con sanatos y la de bingo con sanatos pues no ha sacerdado del todo y evidentemente pues acabará apareciendo en algún otro tomo o alguna otra historia que bueno pues habrá que ver pues qué sucede con ese personaje de sanatos y a ver qué pasa con él y bueno un poco más que añadir de esta reseña de verdad que una auténtica pasada poder expandir más el universo de esta voz aunque sea el canon antiguo para mí para mí es que es el canon es que es una auténtica maravilla poder porque tú te coge las películas y en cierto modo pues tiene 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 su lógica no pero bueno luego ya con te metes con drivers con te metes con de cron wars y todo eso seguramente habrá muchos detalles que serán muy muy distintos y bueno pues he tocado todo así en general lo que quiera tocar del libro lo que más quería destacar de cuygon jim y de obi-wan que de verdad que aquí han estado increíbles deslumbrantes sobre todo obi-wan es el que más me ha me ha gustado pero bueno también un jedi no como cuygon jim que tenga esa crisis existencial también me parece muy muy interesante de deber y bueno si también tocan un tema muy interesante como por ejemplo obi-wan no vemos que a lo mejor echa de menos a su familia y todo eso la verdad que es algo que no hemos llegado a ver mucho con los jedi porque claro son arrancados de su familia siendo muy bebés entonces ese vínculo vínculo de madre y todo eso pues no lo terminan de desarrollar el único que vemos que sufre por ello no por estar alejado de esos seres queridos es Anakin Skywalker porque claro él enteró en la orden Jedi con nueve años entonces él sí que había creado ya un vínculo emocional con su madre entonces claro no es lo mismo que daban como bebé que no eres consciente ni tienes ese apego emocional no de hacia tu familia o hacia tus seres porque es lo que intentan desvincular no que no tengas ese afecto no que tenga simplemente afecto a la vida no que respete la vida y que protejas la vida en sí pero que no protejas al individuo por así decirlo no es como que por el hecho de rescatar a tu madre no hagas que otras vidas mueran no como es lo que le sucede aquí a Anakin y es lo que pues la ideología que tiene los jedis pero aquí sí que vemos que Obi-Wan pues eso no que sí que hay un momento pues también que con su amigo este que hace no pues menciona de cómo echa de menos pues su hogar o echa de menos algunas cosas o algo así tampoco sé con qué edad arrancaron a Obi-Wan de sus padres pero sí que parece sí como que tenga un que otro recuerdo que tiene esa añoranza de una vida pasada que no tuvo no por así decirlo entonces es algo también pues como que le recortó me por dentro y también es muy interesante pues esa parte no porque aunque sea un jedi pues antes que llegue es humano no y es normal pues tener emociones por mucho que uno intente controlar las lujas y que vemos que Obi-Wan por ejemplo sí que es como el el jedi perfecto para así decirlo no es como que a Anakin vemos que sé que se cae el lado oscuro no por las pérdidas y todo eso y vemos que cuando hay Obi-Wan pues pierde a Kunjin que es como su padre pierde a Satin que es su amor pierde a Anakin evidentemente y en ningún momento pues como que abandona el camino de la luz no el sendero del lado luminoso y la verdad que es una pasada pues ver todo no todo ese proceso de Obi-Wan hasta llegar ahí que cuanto más leo pues más entiendo al personaje y más me gusta y bueno tengo muchísimas ganas ya de que llegue esa serie de Obi-Wan que yo considero que va a ser una auténtica pasada y bueno poco más que añadir espero que os haya gustado la trámite de la historia que cuentan aquí y bueno pues si os habéis leído queréis comentar cualquier cosa ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme lo que queráis acerca de este de esta entrega y bueno pues veremos a ver la próxima historia a ver en qué aventura se embarca pues caigo en Jin o Obi-Wan veremos a ver qué circunstancias se ven si van a profundizar más en su relación como maestro padawan van a tener algún problema se van a distanciar no sé no sé la verdad que no tengo ni idea de qué más puede sucederles así que nada poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego